Son 200 casos hasta estos momentos que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación Quintana Roo, revisa para darle causa ilegal y proteger al contribuyente, señaló David Anguiano MacLennan, delegado estatal de la PRODECON. En su gran mayoría, los problemas que aquejan al contribuyente es por cuestiones hacendarias que pueden generarle problemas con Hacienda Federal o estatal. Sí, se han atendido alrededor de 250 trámites entre asesorías, que es para presentar declaraciones, quejas y reclamaciones por posibles violaciones a los derechos del contribuyente. Hemos requerido a la autoridad fiscal respecto a cancelación de certificado de sello digital, a lo mejor a terceros que no nos expiden nuestros comprobantes fiscales también, o que no reconocemos algún timbrado de CFDIs al presentar nuestra declaración. Tenemos esa facultad también de requerir a estos terceros, al ser auxiliares de la Administración Pública. Son estos dos temas, cancelación de sellos y porque no le están timbrando o no le están emitiendo los comprobantes o las facturas, a fin de cuentas. Muy importante, tenemos la facultad de requerir tanto al IMSS, al Infonavit también, cuando actúan como organismos autónomos, es decir, cuando los patrones a lo mejor tienen alguna diferencia en el pago de las amortizaciones, de las cuotas obrero patronales, ahí tenemos la facultad porque deriva de impuestos federales. Aquí a nivel en el municipio no hemos tenido hasta el momento trámites. La oficina de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon fueron inauguradas este jueves en Chetumal. La función será acercar la asesoría jurídica a las personas que sientan son afectadas en sus derechos por instancias, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.